¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Cuidado, Daniel! ¡Bien! Vamos, Piu, vamos, dale, dale con ganas ahí, bien, 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 vamos, Piu, va. Cuidado a la espalda, Dani, ahora me está por la forma, cuidado a la espalda, Dani, Dani al loro, bien, vamos, bien. Dani, Dani, hay uno solo, Dani, ¿qué me ocurre? Va, 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 sigue, vamos, Albert, bien, venga, Albert, bien, bien, suelta la gaza, vamos, Albert, muy bien, bravo, esto es, esto es, esto es, Dani, tu espalda. Te estoy diciendo que llevo ya un tiempo que no ve a la foto y que se pasaba por allí. Sí, ya me lo ha dicho, me lo ha dicho muchas veces. De atrás, por detrás, eso es. Por allí, nos vamos a poner a plenito y nos quedan los... ¡Vamos, solo, solo! ¡Saca! ¡Vamos, Piu! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, Piu! ¡Bien, bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos, nadie! ¡Saca, van! ¡Saca! ¡Vamos, Iván! ¡Ay! ¡Rostras! ¡Saca, va! ¡Oye, Mariano Agarte! ¡Vamos, 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 Mariano Agarte! ¡No le dejéis! ¡No le dejéis! ¡La espalda! ¡Vamos Juan! 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 ¡No, no, no, no! Ahí, ahí, sigue, sigue, sigue. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eh Pío, bien! Ha pasado algo... Ha pasado algo previamente que... ...tenero la... ¡Axil, Axil! ¡El medio, cansan! ¡Dale! ¡Vamos, que no sale, Almeida! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Al Ibo! ¡Uff! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Muébete! ¡Pío! ¡De cara ahí! ¡De cara ahí... ¡Eso es! ¡Muy bien, Juan! ¡Al otro lado! ¡Vamos, Juan! ¡Oh! ¡Muy bien, Juan! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Vaya remate! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Bien! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Es una jugada, Juan! ¡Corre, corre! ¡Avanza, Juan! ¡Avanza, Juan! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Bien Dani, bien! Lo que queda del año anterior... Me dan la ropa, me la dan. ¡Luya, hay que tocar! ¡Hasta que todo, niño! ¡Hasta aquí con su bolsillo! Soy el goño ¡Gala, Gala, 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 Gala Vamos, campeón ¡Vamos, Gala! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos, muy buenos! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Tira, Raúl! ¡Bien, Raúl! ¡Bien, Raúl! ¡Bien! ¡Gala, Gala, 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 Gala! ¡Gala, Gala, 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 Gala ¡Muy bien, Juan! ¡Sigue, Juan, sigue! ¡Vamos, Juanito! ¡De cara, de cara, de cara! ¡Bien, bien! ¡Oh! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Cuidado que se ha hecho daño! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Pega la barriguilla! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Juanito! ¿Ya lo veamos? Ya sabía... Tenía cosas con el presidente... ¡Ven! ¡Aquí llegas, eh! No,もの biberonos, mon orgullos! ¡Vamos, Iván, ven! El Quique, el el por cierto trovio se enderee. ¿Se va allí? ¡Me lo hué! ¡Bien, Piu! ¡Pecholata ahí! ¡Mira! ¡Esto! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué calidad! ¡Bien, Piu! ¡Qué buena! ¡Qué calidad! ¡Buenas, Juanito! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Sombrerito! ¡Bien, Krap! ¡Bien! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! ¡Ahí va otra vez! ¡Ah, toma! ¡Hoy está! ¡Hoy está, que no lo veo! ¡Madre mía! ¡Hoy está, que no sale! ¡Bien, Krap! ¡Bien! Ha venido el tío con la cámara ahí. Pues ha lucido, ¿eh? Porque eso es un golazo, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien, Pibu! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, San! ¡Vamos, Yu! ¡Vamos!